Para bailar la banda, para bailar la banda, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia con empatía, arriba y arriba, y arriba y arriba, porque el cerebro y el cerebro, yo no cuento el marinerón, para agarrar trabajo, y después el cerebro, yo lo hago, fantaseoso, lo van a dar bien, lo van a dar bien, lo van a dar tiktokero, hay que bajar la aplicación de que el padre no me dejo, ¿pero les roben? B**** organised a 10? Caministas con incomodaciones, miren en... De Lesson, en Jacka, yo lo, yo lo, con dos camisas, una semilla por dentro, hemiseta, nearco, feliz año nuevo ahí para mi familia de honduras de bucigalpa nací me crecí les deseo un feliz año nuevo mes y horas de tiktok y mis seguidores de tiktok que no ofendan mucho ahí va acá muchos tiktok pero que salió los catrachos chapinas como los ofendan otros los catrachos a través de tranquilo los catrachos la mala no sabe qué quiere decir la palabra catrachos catrachos quiere decir una palabra que tú no eres de problema es bien pacífico y la palabra catrachos un país de paz un país de paz